Pero les quería hablar de algo que lo tengo aquí, tengo que votarlo de verdad. Fíjense ustedes en las cosas de la vida. Cuando hay una causa noble, cuando hay una necesidad sentida, cuando de verdad la gente siente autenticidad, la gente siente identificación, cuando la gente ve actores desprovistos de intereses personales y en buena conexión, la gente sale a la calle. Lo que hoy vimos en Venezuela, yo no lo vi, pero no es necesario ir a Roma para saber que Roma existe. Lo que hoy vimos en Venezuela, me disculpan si no respondo los mensajes, pero pierdo el hilo. Es un pueblo en la calle. Ese mismo pueblo que hace años atrás salió a la calle. Estaba el señor Ortega en la Federación de Trabajadores. Se produjo el movimiento cuando Chávez renunció, porque Chávez renunció en el 2002. Ese mismo pueblo también pudiéramos decir manipulado. Hoy se sabe que manipulado, engañado y además con mucha maldad cuando estuvo Fidel Castro en el acto de toma de posesión de Carlos Andrés, que dejó los soldados allí, los espías allí. Y después en el 89 hicieron lo que hicieron. Ese pueblo salió a la calle. Tengo que decir también esto. Ese pueblo que hoy masivamente salió a la calle en estados incluso chavistas, estados chavistas que viene de ganar por pela el chavismo. Para que vean ustedes, ustedes harán sus conclusiones. Ese mismo acompañó a Juan Guaidó. Salió a la calle. Yo fui uno de los que salió y tragué gas del bueno con Guaidó. Pero el pueblo, Guaidó, igual que Caprile, cuando cogió la rechera y después se le quitó. También cuando Caprile salió, cuando le quitaron las elecciones. Ese pueblo se decepcionó. Ese pueblo se desmotivó. Ese pueblo perdió la conexión. Y por qué no hasta la esperanza con muchos de los líderes que se dicen de oposición. Entonces, mira, porque es que no puedes hablar. Pero cuál oposición? Tenemos 23 años este régimen porque por buena o por mala oposición. Algunos por acción, otros por omisión y otros por error. También tengo que decirlo. Increíble que hoy en día el señor Juan Guaidó tenga más rechazo que el señor Nicolás Maduro. Increíble. Pero por qué el pueblo salió hoy? Por qué? Pregúntense por qué se dan cuenta lo convocaron chavistas, opositores, sociedad civil. Por cierto, pocos políticos se han pronunciado políticos que dicen que son líderes sobre lo que pasó. Y fíjense que el régimen no le importó que apenas se acaba de ir el señor de la ONU. No sé si ya se fue o todavía está y condenó injustamente a Juan Requesen más pendejo Juan Requesen si se quedó en Venezuela. Yo creo que se debió haber ido porque por eso es que yo claro que yo creo en el diálogo. Claro que yo creo lo que dice ahora el payaso de Almagro. Coabitación con contrapesos todavía yo no sé qué coño es eso. Claro que yo creo en eso, pero te vas a sentar a dialogar con un gobierno lleno de narcos, de buscados por la justicia, que no ha dado ni una sola demostración de que cree en el diálogo, de que cree en la democracia. El que quiere besar busca la boca, señores, cómo vamos a dialogar con unos tipos que tienen presos más de doscientas treinta personas injustamente a muchos. Cuando les da la gana, lo enjuician porque los tribunales son dirigidos por chavistas, son militantes chavistas, igual que el Ministerio Público. Yo quisiera saber dónde está el payaso de Tarek Williams. A veces lo he alabado, pero un payaso definitivamente. Ahí está la que es ministra de también de educación, la que fue gobernadora de Monagas. No le hicieron nada a la doña, pero en otros casos se actúa en unos y en otros no. Por qué? Por qué? Entonces, pero hoy fue una demostración. Eso está pasando en Cuba, pero eso no es suficiente porque lamentablemente tenemos unas fuerzas armadas cómplices entregadas. Bolívar debe estarse en Bolívar y los libertadores deben estarse revolcando en su tumba cuando ven estas miserias humanas de los generales del componente militar. No les da vergüenza portar el uniforme ejército de Venezuela, forjador de libertades, ahora es forjador de tiranías, matraca de la Guardia Nacional en la Marina, entregando nuestras costas, nuestras islas a los intereses del narcotráfico con establecimientos de casinos y hoteles. Entonces no basta con que la gente salga a la calle, evidentemente, pero fue bonito verlo, fue bonito, fue refrescante. Eso significa, saben, me van a disculpar que nosotros no estábamos equivocados, no estamos equivocados. Aquí me dice Otaner Navas, los empleados públicos después que apoyaron a Chávez y ahora se arrepienten y celebraron cuando votaron a los de PDV. Decide, pero bueno, eso es pasado, la gente tiene derecho a equivocarse, Otaner. Ahora, el problema es que la gente a veces no es que se equivoca. Mira, te voy a poner un ejemplo. El caso de Carabobo. ¿Por qué la Cava está en primer lugar? ¿Dónde está la oposición? O sea, muchas veces los chavistas ganan porque no tienen con quién perder, porque la oposición abandonó las trincheras de lucha. O sea, dejaron de ser oposición primero con el parapeto ese de gobierno interino que lo que ha sabido hacer es meterle mano al billete, pero no ha resuelto uno solo de los problemas de los venezolanos. Y yo te lo resumo hacia Otaner. Después de tres años de gobierno interino, de Internet, qué sé yo, y de la Asamblea Esta Nacional de Vagos por Internet también del 2015, que ya deberían haberse haber renunciado. Vamos a asumir la oposición completa. Asuman la oposición completa. Van a seguir ustedes en ese papelón. Entonces la gente, la gente está, la gente, la gente muestra lo que cree. Hay una desconexión con la gente. Entonces esto es propicio. Mire, yo no, yo no, yo hablo así, pero yo lo que quiero es que ojalá el G4, el G5, el G6, no sé, la plataforma, la no sé ya ni cómo se llaman reflexiones y vuelvan a a a a a a entender lo que tienen que hacer. Primero hacer oposición desde donde usted se encuentre, usted puede hacer oposición y sabiéndolo hacer. Y por supuesto, sin meterse al loco, porque es que yo no estoy planteando meterse al loco. Yo voy a ser aquí bien pragmático. Yo no estoy planteando meterse al loco, pero lo que vimos hoy es señal de que los políticos, la clase política está hablando una cosa y la gente está pensando otra. La gente está pensando otra. Ahí está. La gente salió una causa noble como la de la UNAP. Les quería hacer estos comentarios. Disculpen, no he saludado a nadie, a mi cuñada Iris. Es bueno ser socialista cuando se benefician del erario público, pero no todos chicos que socialistas. Eso es un pobre gente que vive. Quién vive de un salario? Tanger, por Dios, si me si tú me dices los militares, los generalotes, eso sí, eso no son socialistas nada, porque es que aquí también lamentablemente este no es el tema que yo quería hablar, pero tenemos un concepto modelo socialista, castrista, cubano, malo, que está ligado a narcotráfico, a grupos armados. Ahí están acabando con la costa del oriente del país. Entonces, pero no vemos lo importante de hoy es que tiene que haber actitud de cambio, poner el oído en tierra para escuchar, saber hacia dónde está soplando el viento. Porque mire, cuando yo vi a esa gente en la en la calle, yo sentí que hay esperanzas. Bueno, ustedes allá vieron todo las manifestaciones, no? Déjenme cambiarles aquí. Vean ustedes esto, ven todas las ciudades. Lo hago de esta manera, lo hago de esta manera y tienen al inefable Maduro hablando de diciembre y ya está la cava con su nueva aplicación. Miren, miren, miren esto, ve la gente protestando, la gente salió. Los trabajadores unidos defendiendo sus derechos humanos laborales, centrales, sindicales, corrientes. Lo hago de esta manera porque por ahí me prometió un amigo que había una manera de salir por Instagram desde el laptop. Sé que hay una aplicación que se usa, yo la tengo, pero no la tengo gratuita y con una otra aplicación se puede salir desde el laptop, que sería lo ideal, pero no he podido hacerlo. Quería expresarles brevemente esto porque eso significa que no estamos equivocados, que hay un pueblo insatisfecho, que hay un pueblo que todavía todavía tiene ganas, pero que necesita fe, necesita, 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 cuando yo digo necesita fe porque la fe no necesita prueba, pero para volver a tener fe tiene que ver ejemplos, tiene que ver palabras y por eso yo digo que más que las primarias, lo primario es ocuparse de los problemas de la gente. Hay alguna gente que dice, mira, saludos a Enderoviedo, saludos. Hay alguna gente que dice, no, pero Venezuela está mejorando. ¿Cómo va a estar mejorando Venezuela? Señores, vayan a los hospitales, los que están en Margarita, que dicen que hay algunos que me dicen que están mejorando 40 días sin agua. Todavía se va la electricidad, la inseguridad, el hambre. ¿Quién vive? Si tú me dices que un maestro, que un educador, que un trabajador público puede vivir de un salario, te digo, está bien. Venezuela está mejorando, pero no es así. Cae en un hospital público y no tengas amigos, no tengas palanca. ¿Cómo? Los seguros. ¿Quién puede tener un buen seguro que te cubra un cuidado intensivo? Si vas a las escuelas, mira cómo están las escuelas. Ah, bueno, hay turismo, pero ¿a qué viene el turismo? ¿Qué turista está viniendo ahora? Yo conocí la Margarita Buena, la bonita, no la chavista, y era otra cosa. Ah, bueno, por supuesto, entre 20 millones de habitantes hay 500 mil relacionados, enchufados, narcos, etcétera, con capitales dudosos que están bien. Si vas a las Mercedes, a la Castellana, a Lecherías, a Pampatar, a donde está la crem de la crem, evidentemente que esos no sufren ni padecen. Y saben que es lo más triste, que muchos líderes opositores tampoco sufren ni padecen. Cuando Maduro habla, yo quisiera que Maduro se fuera a vivir en San Jacinto, en Maracaibo, con un salario de un maestro. Cuando un presidente pueda vivir con un salario de un maestro o de un policía, a veces, ¿por qué los policías matraquean? Ya son delincuentes prácticamente, a veces que es preferible caer en manos de un delincuente con policía. Pero es también un problema económico, en lo que llamaba a Marx el materialismo, la dialéctica de no tener que comer y cumplir con el deber. Bueno, señores, quería expresarles eso. Vuelvo y repito, sin meterse al loco, pero hay un pueblo que todavía tiene ganas. Hay un pueblo noble que todavía es capaz de salir a la calle, siempre y cuando haya una justa causa y haya unos buenos conductores, unos buenos promotores. Todo el que aspire a ser dirigente político, ya yo superé esa etapa, pero, por ejemplo, el que aspire a ser líder, dirigente, qué sé yo, funcionario público, hay material. Falta moldearlo. Mis queridos amigos, las bendiciones del Padre Celestial para todos. Mañana vamos a intentar hacer programas en la mañana, vamos a ver. Y como siempre les digo, que la fuerza los acompañe. A todos, a todos, mis queridos amigos, que pasen buenas noches y que el Dios Padre Todopoderoso se recuerde de Venezuela. Que ponga una mano a Venezuela. ¿Quiénes pueden resolver esto? La policía constitucional, que son los militares. Pero necesita un pueblo que impulse y necesita líderes, dirigentes que promocionen, que motiven, que estimulen, sin perder el norte de los espacios ganados. Yo ni siquiera me opongo a eso.